Entonces cuesta decir, ah, soy cristiano, es mejor traer ahí la Biblia electrónica adentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí dice, ah, este señor no es mi Biblia, aquí la usa como Biblia y allá como, no más. Para que no lo critiquen, y no solamente los jóvenes, a nosotros los adultos muchas veces no da vergüenza que no vean la Biblia en la mano. No, porque la manera de caminar, si usted cada día se quiere sentir orgulloso de lo que es, viva cada día a la luz de la palabra del Señor, la palabra nos enseña que nosotros somos hijos de luz, porque Jesucristo es luz, es la luz. Oiga bien, Él es luz en medio de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz, y si usted y yo queremos brillar en este mundo de tinieblas, entonces es necesario que caminemos como verdaderos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Es también necesario que caminemos como verdaderos y genuinos cristianos, que cuando usted pregunte, ¿eres cristiano? Entonces dices, sí, soy cristiano. ¿Y en qué? No, tampoco se vuelve a pelear. Sí, soy cristiano. ¿Y a dónde vas? ¿A la casa de las sabores y la verdad de pelear? Diga que vamos a ir a boxear. Pero venga bien, usted puede sentirse orgulloso, ¿sabe? Es maravilloso cuando alguien de repente se sienta al lado suyo, y usted no ha dicho nada todavía. Y le dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Sabe qué hermoso se siente? Y uno dice, sí, soy cristiano. Se me nota, ¿verdad? Se me nota la música. Es que sabe una cosa, la palabra nos enseña que el Espíritu da testimonio. ¿Sí sabía usted eso? El Espíritu da testimonio de lo que usted es. Pero si usted de repente está en una esquina o qué sé yo, a una tienda, y le dice a alguien, mira, Cristo te ama, y le da un tratadito del Dios Santo, ¿cómo me miro yo? ¿Me veo tan destruido? ¿No le ha pasado? ¿Claro que sí le ha pasado? ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio. ¿O acaso usted cuando anda en la tienda no le dan ganas a veces? ¿Cómo debería tener un tratado para darle a aquella persona? Por alguna razón hay algo que le dice a uno, háblale a esa persona, acércate allí, acércate a hablar con esa persona. Y de repente uno empieza, ¿cómo está? Yo creo que usted nunca lo ha hecho. Así que bueno, si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Es necesario, oiga bien esto, compartir, pero para compartir se necesita tirar una cosa de ustedes de mí. ¿Qué se necesita tirar? La vergüenza y el orgullo, oiga bien, la vanagloria. Es necesario aceptar que somos hijos de Dios primeramente. Y yo se lo cae bien esto. Nosotros no somos hijos de cualquier cosa. ¿Alguien ha sido de Obama? Yo soy hijo de Obama, Santo Dios. Tú de Obama, yo que soy hijo de Jesucristo. Yo que soy hijo de Dios, imagínate, del rey de reyes y señores, señores. Yo soy hijo del señor de este país. Yo soy hijo del señor, de señores, del todopoderoso. Que usted pueda sentirse cada día, oiga bien, orgulloso de ser un hijo de Dios. Hay cosas, no hay cosas más hermosas que nosotros como padres. Dígame si miento en este punto. ¿A quién le gusta sentirse orgulloso de sus hijos? Algo un poquito, gracias al señor. Hay algunos todavía que están diciendo. Yo me siento orgulloso, hay ocasiones donde casero con mis hijas y ante la vida. Dijo que yo voy y le digo, hija, yo me siento orgulloso de ser tu padre. Estoy orgulloso de ti. Yo me siento orgulloso que me tengo a ti. Y es que hay veces que uno dice, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y usted le echa paga, ese es mi hijo. Pero si su hijo anda en droga, si su hijo está aquí un tiempo en la cárcel, si su hijo está hoy caminando en pandilla, si su hijo anda haciendo todo lo contrario. ¿Usted cómo se siente? Ay, este es mi hijo, Dios santo. ¿Cómo se siente? A vergonzado. ¿Sabe que cuando nosotros caminamos fuera del Evangelio, cómo cree usted? Que se siente nuestro padre celestial. ¿Cómo cree usted? Y cuando usted es un padre triunfador, oiga, viene, sus hijos se sienten y dicen, ese es mi papá. Así como lo ven de feo, digo, de guapo. Ese es mi papá. Ese que está ahí es mi papá. Allá yo me imagino que mi hija tiene ese, mi papá. Es lo que guarda y el santo. Porque mi papá me traigo. Que se siente orgulloso. Oiga bien, nosotros tenemos un Dios triunfador. Se levantó de la tumba. Oiga bien esta. Avergonzó a nuestro enemigo Satanás. Lo exigió públicamente. Oiga bien. Descendió. Descendió al seón. Y ascendió y está la diestra del Padre. Un Dios todopoderoso. Y que viene, oiga bien, con poder y gloria. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de ser cristiano? Si tengo al único Dios por padre y amigo. No solamente como Dios. Por padre y por amigo. Al Dios todopoderoso. Mi pregunta sería que. ¿Cómo se sentirá mi Padre celestial de mí? Porque la palabra del Señor dice. Que se avergüence de Cristo. Y de la evangelio. También aquel día. Él se avergonzará de nosotros. Así dice la palabra del Señor. Se avergonzará. Es decir. Cuando yo estoy delante de Dios. A la señora que vengo. Tú quieres. La pena de él. La pena de él. Se va a avergonzar. La palabra del Señor así lo dice. Se va a avergonzar. Ahora. Díganme una cosa. Yo sé que aquí. Todos son hijos de Dios. Hay alguien que nos ha hijos de Dios aquí. ¿Alguien aquí no ha aceptado a Jesucristo todavía? No. Todos han aceptado a Cristo. ¿Verdad? Levanten la mano a todos aquellos que han aceptado a Cristo. Todos son hijos de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta sin mirarte a los ojos. ¿Cómo tú crees que tu Padre te mira hoy? ¿Se siente orgulloso de cómo tú estás caminando? ¿O se sentirá orgulloso de ti? Por nuestra parte podemos decir hoy. No me avergüenzo de Dios. Si tú estás caminando bien. No te vas a avergonzar. Si tú no te avergüenzas de eso. Entonces tu Padre Celestial no se avergüenza de ti. Si tú estás caminando entre hoy el día y fuera de la gracia y de la voluntad de Dios. Papá se siente a perder algo y de ti. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de tu Padre? Que a pesar de todo eso es igual que tú. Cuando tu hijo desobedece y te hace pasar vergüenza. De todas maneras tú lo abrazas. Y lo sigues alimentando y le sigues dando lo necesario porque le amas. Así mi Cristo te sigue amando. Así mi Dios nos sigue amando. No importa cómo tú camines. ¿Significa que por eso todo el tiempo te va a toberar todo? No. Llegará el día que te va a dar las oigas bien fuerte. Si tú no estás enorgulleciendo a Dios ahora. Hoy es el tiempo. Hoy es el día agradable para que te pagues delante de Dios y le digas Señor. Aquí vengo. El hijo pródigo. ¿Qué cree que hizo? ¿Se sentía orgulloso de haber desobedecido a su Padre? No. Se sentía en el consado. Y estaba comiendo ya comida. Ni comida de cerdo podía comer. Y dijo en la casa de mi Padre. De toda hasta los siervos comen bien. Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi papá. Y le voy a decir Padre no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus siervos. A que el Padre lo agarró, lo abrazó. Le hizo una fiesta. Así está papá cada día esperándonos a nosotros. Yo quiero que tú medites un instante el día de hoy. Un momento nada más. En esta pregunta que hoy yo te he hecho. Y mírate delante de Dios. Mírate delante del Altísimo. Mírate delante del Todopoderoso. Aquel que te ama y que te ha llamado mi hijo a mi hija. Aunque le he dado la espalda y aunque le has caminado de una manera diferente. Este sigue mal. ¿Cómo él se siente hoy de ti? ¿Se siente orgulloso o no? Nuestro anhelo como hijos. Siempre queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros. Nosotros como hijos queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de todas las cosas que hacemos. Que nuestro padre, nuestra madre un día se acerque y nos diga. Hijo, que bien lo hiciste hoy. ¿Sabe qué lindo es cuando uno siente que Dios le dice? Que bien lo estás haciendo hoy hijo. Que bien lo estás haciendo. Aquí estoy contigo. No te voy a dejar nunca. No te voy a soltar. No te voy a desamparar. Yo te voy a llevar de victoria en victoria. No importa la tormenta ni la tempestad. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Mantente en casa. No corras por el mundo deseando lo del mundo. Lo del mundo se acaba y todo es pasajero. Lo que Dios tiene para ti es perpetuo. Es curadero y es para siempre. Es eterno. Es vida. Y vida en abundancia. Dios no te ofrece algo que se te va a acabar mañana. El mundo te ofrece placer. El mundo te ofrece alegrías que te durarán un día solamente. El mundo te promete todas las cosas y nunca te cumplirá absolutamente nada. Pero Dios siempre cumplirá su palabra porque él es fiel. Él es fiel a su palabra. Nunca te dejará y nunca te soltará. Jamás te desamparará. Pero es necesario creerle a la palabra del Señor porque bien dice su palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder dice la palabra del Señor porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario que creas a la palabra de Dios porque el versículo 17 dice así porque el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe como está escrito. Más ser justo por la fe vivirá. Es necesario caminar en fe. Es necesario alcanzar justificación por fe. Vivir una vida justa delante de Dios. Una vida recta delante de Dios. Dios es necesario que tú le creas a la palabra del Señor. El mundo le da la espalda a lo que él quiere. Dios no te ha dado la espalda jamás. Tú le has dado la espalda muchas veces. Tú y yo le hemos dado la espalda al Señor cuantas veces. En cuanto más nos ha llamado más le hemos aborrecido. En cuanto más se siente su madre y nos ha acariciado más le hemos despreciado. Hoy es el tiempo de venir al Señor y decir Señor yo quiero caminar una vida recta delante de ti. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de mi papá. Papá yo quiero que tú te sientas orgulloso de mi. Póngase de pie un instante. Meditando en la palabra del Señor. Hay un mensaje hacia el mundo. El mismo que se te ha dado a ti. Y el levántate y ven. El levántate y ven. No camines en este mundo solo.